¿Qué es la Secretaría de la Cámara de Senadores? ¿Qué es la Secretaría de la Cámara de Senadores? ¿Qué es la Secretaría de la Cámara de Senadores? ¿Qué es la Secretaría de la Cámara de Senadores? ¿Qué es la Secretaría de la Cámara de Senadores? Sí, dijo que quizás no han disminuido los casos de violencia, pero sí hubo un aumento de denuncias. Las mujeres se animan a denunciar. No tan solo por lo que es violencia física, sino también violencia económica, distintos tipos de violencia que sufre la mujer. ¿Y en el interior también se agudiza un poco más? Y en el interior la mujer es un poco más sumisa. Estamos teniendo un poquito de dificultad para llegar a esas mujeres. Y hay que ver cómo trabajar justamente con la Secretaría para poder llegar a esas mujeres.